Hola mis amores, bienvenidos a un video nuevo en mi canal de YouTube, yo feliz, muy contenta como siempre de tenerlos aquí en mi casita, recuerden que esta también es su casita hoy vamos a hacer un recorrido por uno de mis sitios favoritos y es uno de esos sitios que ustedes me han pedido y es el Closet Tour, es algo que me han pedido hace rato y hoy quería complacerlos a todos ustedes les voy a mostrar donde me gusta poner mi ropa, si soy organizada o no, bueno, vamos a hacer el Closet Tour les voy a mostrar todo, absolutamente todo, como me gusta guardar mis abrigos, mis chaquetas, mis sacos, mis blusas, mis pantalones mis vestidos, mis accesorios, mis carteras, mis zapatos, mis tenis, absolutamente todo y como me gusta ordenarlo, por colores, por tamaños, soy entreordenada y a veces desorganizada, depende del día bueno, vamos a empezar por esta parte, esta parte la llamo blazers, chaquetas y abrigos como pueden ver, soy obsesionada con el tema de los colores, no me gusta que se mezclen los colores porque así se ve el Closet súper desordenado, niñas, entonces yo les recomiendo que en un lado pongan todo lo negro, en la mitad pongan los azules, los grises, después vengan los beige, los cafés y luego lo que tenga más color como los rojos, los verdes, este militar que me encanta y bueno, les voy a mostrar algunas de mis piernas favoritas por ejemplo, esta chaqueta que la pudieron ver en mi challenge del reggaeton tag como pueden ver entonces tengo abrigos largos, chaquetas cortas, tengo gabardinas y bueno, todo siempre teniéndolo súper ordenadamente con los colores bueno, vamos aquí abajo y ahora llegamos a la zona de pantalones al igual que con mis chaquetas, me gusta que los pantalones estén súper ordenados con los colores entonces, aquí están todos mis pantalones negros, mis jeans, todos los azules y los que son un poquito más elegantes de otros colores entonces acá van a poder encontrar de todo jeans, pantalones de gamusa, pantalones de cuero pantalones más elegantes, pantalones bota campana pantalones un poquito como skinny jeans también podemos encontrar el jean con estampados que ya lo han visto en otros videos de mi canal de YouTube estos que son un poquito más eleganticos de colores pastelitos y este es uno de mis favoritos y bueno, sigamos hago una cosa de mi closet y es que uno puede jalarlo por aquí y salen todos los zapatos esta parte no es mi favorita aquí es donde tengo mis botines tengo la gama de colores cafés la gama de colores negros y por allá atrás tengo muchos tenis porque me gusta hacer ejercicio, ustedes ya saben por allá están atrás sigamos bueno, yo creo que el closet de uno habla mucho de cada persona por eso me gusta hacer ordenadita aquí entramos a la parte de blusitas, vestiditos como de piezas de colección estas ya se las había mostrado mi Silvia Sheraz y que amo con toda mi alma por aquí hay más piezas como de diseñador también el tema de los colores es súper importante ahora les muestro otra de mis blusitas favoritas por acá hay una de Johanna Ortiz que me fascina y les voy a mostrar la parte más chévere de esto y es no se asusten no se asusten aquí cuando la ahorita no tiene ni idea que escoger ella baja esto y de acá puedo mirar un poquito mejor porque allá en Caramada es un poquito más difícil esta es otra de mis favoritas esta me la puse en Navidad ahorita y bueno, esas fueron las blusitas una de mis grandes obsesiones que de pronto antes no se los había mencionado son las gafas amo las gafas acá les voy a mostrar varias de las que tengo todas son de diferentes colores, sabores, formas unas de pronto para la playa unas para el carro bueno, las gafas nunca van a sobrar, ¿verdad? por acá tengo unas más divertidas estas creo que me las puse en Halloween hace rato que me disfracé de hippie pero las tengo porque también pueden servir en un día casual, no nunca sabe estas ustedes también las conocen mi photoshoot de Milonga cuando necesiten gafas, muy a la orden aquí está mi closetcito si quiero a la hora de escoger gafas yo les recomiendo que ustedes sepan cuál es la figura de su cara por ejemplo la mía es un poquito más cuadrada es un poquito más ancha y por eso a mí me conviene ponerme gafas un poco más grandes ustedes nunca me han visto con gafas chiquitas cuando me pongo gafas chiquitas me veo un poquito rara bueno, mis libros esto es más como un tema de decoración que me gusta tener acá tenemos fashion quotes algunas frases de moda que me gusta tener The Good Girl es una novela que me estoy leyendo MoMA Highlights han ido al MoMA en New York ahorita estuve y fue espectacular 90 Things That Bring Me Joy esto es un diarecito que tengo que empezar a llenar y es sobre las 99 cosas que más me gustan entonces acá puedo hablar de la moda del maquillaje puedo hablar de mis amigos puedo hablar de Cirilo puedo hablar de la música favorita que tengo este es un rincón muy bonito y bueno, mi libretica de Marilyn Monroe y por supuesto esto ya lo habían visto en videos pasados esto es para rociar la ropita para que te huela rico seguimos primer cajón yo me imagino que muchos de ustedes querrán saber cómo será ese cajón donde Laura guarda sus cosas íntimas entonces no, hoy no se los voy a mostrar lo siento esa es la parte de niñas restringido llegamos ahora al cajón de los deportes acá guardo absolutamente toda mi ropa para hacer ejercicio como pueden ver me gustan los colores fuertes los anaranjados los azules los verdes los rosados me parece que es muy importante a la hora de hacer ejercicio uno sentirse llamativo uno sentirse lleno de energía por eso a la hora de hacer ejercicio ustedes casi no me van a ver de negro ni tan oscuro sino que siempre lo voy a meter colorcito y bueno estas son mis favoritas siempre las tengo acá encimita seguimos con bueno esta es una de mis partes favoritas aquí les voy a mostrar los tenis que me han podido ver en otros videos de mi canal de youtube y por supuesto no podían faltar las hermosas y bellas pantuflas de Monstershink estos fueron un regalo muy especial de mi esposito hermoso porque yo vivía muerta del frío en la casa y bueno me las compro pero ya están vueltas nada es hora de cambiar y bueno que les cuento estos son como para hacer ejercicio con estos estos deberían estar acá abajo estos de aquí abajo los uso en mi día a día me gusta combinarlos con pintas más casuales de pronto como yo ya les había mostrado en otro video mío con estos zapatos me encanta hacer mezclas con mis pintas por ejemplo si te quieres ver formal pero a la vez informal entonces te pones un vestido de pronto un poquito más cortico más elegante y lo mezclas con uno de estos zapaticos yo creo que estos son mis tenis favoritos jamás en la vida había visto unos iguales porque tienen no sé si se puede ver en la cámara tienen figuritas por todos lados y uno incluso creo que los puede pintar pero yo decidí dejarlos así me parecen únicos y los amo los cuido ya están un poquito sucios pero esa también es la idea de los tenis siguiente esta es la parte de pelos chalecos y de jeans como pueden ver me encanta usar colores un poquito más nude un poquito más beige creo que resalta más mis ojos más mi piel entonces en todo este lado pongo la parte de los colores más claritos este chaleco también me lo han visto se acuerdan el paseo que hicimos con las niñas en mi carro este fue el chaleco que me puse es una delicia bueno mis chaquetas de jean no podían faltar aquí estas como que llaman un poquito más la atención porque tienen lentejuelitas piedrería ustedes saben que hoy en día las piedras están súper de moda ay amo esta parte me encanta pero bueno ordenaditos vamos a ir al otro pedazo del closet ay como me encanta esta parte aquí es donde guardo todas mis carteras también me encanta tenerla en orden me encanta tenerlas en orden de tamaño de color donde yo pueda encontrarlas fácil y para que pueda encontrarla perfectamente para cada ocasión si voy corriendo pues la agarro así y ya por acá están las grandes ay les voy a mostrar mi cámara esta es mi cámara que me llevo a todos mis viajes para que mi fotógrafo favorito alias Álvaro Rodríguez me toco ay fue madre todo bien no pasó nada estas cajas las conseguí especialmente para mis vestidos de baño recuerdan chicos que tengo una marca de vestidos de baño bueno pues la dueña recibe cada uno de los modelos de todos los vestidos de baño que hacemos espérense lo dejo un poquito más ordenado acá están las salidas de baño de Laura Tompa y Milonga casi todas son blancas y bueno también hay vestidos de baño más salidas de baño bueno no voy a hacer desastres y en estas que tengo también más vestidos de baño ay mis coronas ustedes se acuerdan en la beach party que tuve antes de mi matrimonio estas fueron las coronitas que le dábamos a todas las mujeres ay voy a llorar momentos únicos bueno mis bolsitas para que guarden su asoleador que es muy linda también es de la última colección este fue el regalo también para todas las niñas que fueron a mi matrimonio un éxito y también quiero sacarlas para todas ustedes para que ustedes también puedan tener otra parte muy importante en el closet de una mujer son los accesorios aretes, pulseras collares ear cups todo lo que se nos pueda imaginar por acá tengo una cajita con mis aretes favoritos como pueden ver soy fan número uno del trabajo de Mercedes Salazar por acá tengo varios también soy fan de Daniela Salcedo de Sawatsky ¿se acuerdan de esto? este fue el ear cuff que me puse para mi matrimonio voy a llorar este ojo me ha protegido toda la vida este ojito me lo regaló mi abuelita hace rato cuando empecé en el medio de la televisión y me dijo te regalo esto para que lo guardes en un sitio muy especial entonces el lo guardo y esta es otra de mis partes favoritas niñas los tacones yo creo que esto es un santuario para todas las mujeres los tacones ¿qué nos vamos a poner hoy? ¿qué colores vamos a escoger hoy? aquí también me gusta ordenarlos en diferentes colores en diferentes tamaños adelante tengo los tacones y atrás tengo los que son un poquito como más de botincito soy muy estricta con mis zapatos si los veo sucios mejor dicho no me puedo dormir hasta que no estén limpios no me gusta que guarden mis zapatos sucios no no puedo y volteamos un poquito acá llegamos a las sandalias estos son mis zapatos para tierra caliente para la playa para carterena me encantan también tener de diferentes colores esta es mi colección de zapatos negros estos están los botines y abajo están los tacones negros porque obviamente es más fácil acudir a unos zapatos negros cuando uno está de afán ¿no? entonces ahí los tengo todos junticos bueno yo tengo que confesarles algo y es que hoy esta parte está muy ordenada en serio estoy como en shock porque cuando estoy de afán cuando voy corriendo yo voy sacando así todo pero hoy como sabía que ustedes iban a estar acá lo ordené perfectamente por color es mi vida es mi vida pero normalmente generalmente esta es la parte del caos porque como todo está doblado pues yo voy sacando no encuentro no sé qué ¡buena madre! me va a tocar empezar a colgar estas blusitas falditas camiseticas para no enrollarme tanto por aquí arriba me gusta poner los sacos por acá tengo mis bufandas para estos fríos de Bogotá esta es una de mis favoritas y este pequeño rinconcito es a lo que yo llamo eventos aquí están puestos todos mis vestidos largos cortos anchos largos faldas creo que ustedes han visto esto en mis fotos en mis redes en mis videos esta parte sí es muy difícil ordenarla por colores porque como ven todo tiene colores y la verdad me parece divino que se pueda ver así súper colorinche porque al fin y al cabo solo es este rinconcito por acá atrás también tengo vestidos de tierra caliente largos hace poquito creo que vieron en mis redes sociales este vestido hermoso me toca cuidarlos mucho porque pueden servir en cualquier ocasión tengo faldas largas faldas tubo vestidos cortos con cada una de estas piezas con cada uno de estos vestidos tengo un recuerdo muy especial por ejemplo esta bata fue la que me puse cuando me estaban maquillando en México me da mucha luz alta y para terminar les voy a mostrar una parte muy interesante de mi closet que es la parte de las maletas yo soy una persona que le encanta viajar que todo el tiempo está en movimiento y por eso decidimos tener esta parte de solo maleta aquí tenemos de todos los tamaños de diferentes colores para diferentes motivos de viaje para uno viajar un poco más cómodo entonces van a haber tulas maletas chiquitas maletas de mano maletas grandes incluso tengo todavía maletas metidas creo que en un depósito tengo maletas de todo y ese fue mi closet tour espero que les haya gustado como me gusta ordenar mi closet como me gusta tenerlo todo en colores tamaños donde tengo las carteras los accesorios los zapatos los tenis absolutamente todo ustedes saben que yo les hago caso a todos ustedes si ustedes me lo piden si me lo escriben aquí abajito yo se los voy a mostrar que más les gustaría ver que más les gustaría aprender si ustedes todavía no están suscritos a mi canal háganlo ya mismo y los que ya están pónganle like like a este video like 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 los quiero con todo mi corazón los adoro y recuerden que esta siempre es su casa bye chau chau